Novena para vencer el miedo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este reto de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ofrecimiento del Día Corazón divino de Jesús, yo te ofrezco por medio de María, todas las oraciones, acciones, alegrías y sufrimientos de este día, en reparación por mis pecados y por la salvación de los seres humanos. Que la gracia de Dios me acompañe, hoy y siempre. Amén. Oración inicial Oh Dios y Padre bueno, que liberas a tus hijos de todo temor y angustia, en los que se encuentren. Mira con bondad mis debilidades. Porque, aun teniendo la seguridad de que tú me amas, muchas veces sufro de angustia y de temor. No debo tener miedo, Dios está conmigo. Él es mi Padre, me defiende, me protege y me ama. Octavo día Yo confío en el Señor Para reflexionar Oigo los cuchicheos de la gente y siento terror en todas partes. Se unieron contra mí y resolvieron arrebatarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Recuerdo que eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu amor. Salmo 31, 14 al 17 Para recordar durante el día El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 27, 1 Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Oración final Te agradezco, Padre bueno, porque a través de tu Hijo Jesucristo me haces comprender que todos nosotros somos hijos y herederos de tu amor. Y así, mi corazón está libre de toda angustia y temor. Permite que cada vez más a tus hijos e hijas se vean liberados de todo miedo y con libertad proclamen tu verdad. Todo esto te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.